El señor con corbata de moño se vio en el espejo para verificar que no hubiera nada fuera de lugar. Pelo engominado, cuello planchado y rasurado perfecto. Todo para verse como un macho respetable entre los ojos de la sociedad. Al pasarse el peine hubo algo que capturó su atención, pues el reflejo que producía su pelo engominado al entrar en contacto con la luz le otorgaba una apariencia artificial y casi plasticosa. Entonces recordó la canción de Rubén Blades que le ponían cuando era niño. Se preguntó si el hecho de vivir tantos años en el extranjero, en una comunidad cerrada y materialista, lo había llevado a perder su esencia como hombre latino y de naturaleza despreocupada. Se preguntó si el priorizar el dinero y las apariencias por tantos años había condenado a sus hijos a formar parte de una familia plástica. Y entonces reinundó un sentimiento nostálgico. Un sentimiento que logró recordarle lo que se sentía ser un hombre sencillo, libre y genuinamente feliz. Pero el llamado de su esposa lo hizo despertar de la visión que estaba teniendo. Entonces un tanto desconcertado logró levantar la mirada, enderezar los hombros y proseguir a su evento de cóctel para seguir con su rutina de hombre serio. Iría elegante, con su corbata de moño y su sonrisa fingida, pero toda la noche lo perseguiría el látigo de la nostalgia con el deseo incesante de ser un hombre sencillo otra vez.